Mr. Mosco, aquí les voy, producciones 2015 Hola, dile que ya no me corra, avisa que llegaron los reales de la zona Me platicaron, dijeron por ahí que dices eres bueno y el mejor en sí Sal pa' la calle, tú corte a mí, un duelo de muerte, solo te reto a ti Dime que dices, no te escucho hablar, no deseas que mucho Ya me di cuenta, ni el micro se abusa, hablas de la calle y escuchas a C.K. Dices que eres un nerd pero no sabes ni quién es tu pack Lo lamento, aquí no puedes estar, toma tus libros y mejor vete a estudiar Que no cualquiera en tu fama pueda ganar, lo digo por experiencia Cinco años en esto y no se acaba mi paciencia Basta, que ya no me están gustando, muchos como ustedes solo están ladrando Basta, dejen el micro a un lado, mejor si no pueden controlarlo Basta, que ya no me están gustando, muchos como ustedes solo están ladrando Basta, dejen el micro a un lado, mejor si no pueden controlarlo Basta, que ya no me están gustando, muchos como ustedes solo están ladrando Basta, dejen el micro a un lado, mejor si no pueden controlarlo Se llegó la hora, la hora de detonarlos Mi libreta es un cartucho, ya estoy listo pa' cargarlos Cada bala tiene nombre, las estoy acomodando Mucho cuidado con lo que van a hablar Porque estoy listo para disparárselo abierto A nadie voy a perdonar, a nadie le perdonar Rápido, lento, tú apenas vas y yo ya vengo Yo el alumno y yo el maestro Llego, le pego, lo bajo, lo dejo tirado Solo se queda mirando, fue tan fácil como un dulce a un niño Haberle robado, que ha pasado, te has quedado Solo compras mis cruzados, yo lamento Sigo siendo tu tormento, no me arrepiento De mis actos, ni de mis sentimientos Me provocaron, y ahora no encuentras la salida Sin seguir hasta que gaste yo mi saliva O quizás hasta que pierda la vida Yo, hasta que pierda la vida Basta, que ya no me está gustando Muchos como ustedes solo están ladrando Basta, dejen el micro un lado Mejor, si no pueden controlarlo Basta, que ya no me está gustando Muchos como ustedes solo están ladrando Basta, dejen el micro un lado Mejor, si no pueden controlarlo Basta, que ya no me está gustando Muchos como ustedes solo están ladrando Basta, dejen el micro un lado Mejor, si no pueden controlarlo Mister Mosco Aquí les voy Producciones 2015 Satanista Galisco Yo Ha Ha